Esta mañana hubo inconvenientes en el suministro de energía eléctrica en distintos puntos de la ciudad. Desde EPEC aseguran que ya están resueltos. Hoy tuvimos un problema en alta tensión alrededor de la hora 10. Es una línea que une la estación transformadora que está ubicada en el edificio central, en la calle de la Tablada, con la estación de Villa Páez, en la central de Anfones. Esa línea tuvo un problema a la altura de Torres Capitalina, sobre la costanera, que fue reparado a lo largo de esa media hora. Es una línea importante que abastece un sector grande de la ciudad, no solamente a Alberti, sino también a los barrios que están ubicados cercanos a la zona de la Avenida Colón, de un lado del río y también del otro lado del río, hacia la zona de Cerro de las Rosas, Villa Cabrera, San Martín, y una parte también del centro. En el caso de la zona de Marqués de Soremont, a la altura del CPC de Monseñor Pablo Cabrera, más temprano, alrededor de la hora 8, hubo un problema en una fase de una línea de media tensión, que se sintió en un sector determinado del barrio. Este problema no tiene ninguna relación con la situación en alta tensión que tuvimos a la hora 10. De todos modos, los vecinos del barrio, los clientes que están ubicados en esa zona, lo vieron emparentado, porque se percibió como un solo corte largo, con varias interrupciones pequeñas que obedecieron en realidad a las maniobras de reparación del primer problema en combinación con el centro.